El juicito de mi alma Quiero que me des un beso pa'l carnaval Pa'l carnaval Desde que me vienes prometiendo Y... No me lo das Desde que me vienes prometiendo Y... No me lo das Este carnaval me lo entregarás Este carnaval me lo entregarás Dame un beso y otro beso No te arrepentirás Dame un beso y otro beso No te arrepentirás Yo soy diablo, yo soy diablo Para el carnaval Yo soy diablo, yo soy diablo Para el carnaval Para el carnaval Para el carnaval Yo soy diablo, yo soy diablo Para el carnaval Yo soy diablo, yo soy diablo Para el carnaval Pa' verte a la Riva y a San Pablo a Noé Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas, vida y solo el amor que te di Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas, vida y solo el amor que te di El amor con el amor, el destén con el destén Si la ingratitud se para vida y con ingratitud también Si la ingratitud se para vida y con ingratitud también Que consuelo puedo darte y al tiempo de mi partida Que consuelo puedo darte y al tiempo de mi partida Te ofrezco mi corazón, te ofrezco toda mi vida y hasta otro día Te ofrezco mi corazón, te ofrezco toda mi vida y hasta otro día Con mi poncho rum sobre los cueros Con mil recuerdos rumbeando iré Tereseada la espalda la vieja guitarra Clavada la garra de un cruel desamor Ya me voy, por tal que triste y solo mi senda hallaré Cuando la quebrada vista sus galas Giras a galas de lebrías de amor Bajen de los cerros pa' los carnavales Rameando mis coplas por donde andaré Vela y pues, ya me iré Solo el viento me trae tu adiós Caminos de olvidos Vámonos corazón, vámonos Caminos de olvidos Vámonos corazón, vámonos Vámonos corazón, vámonos Umahuaca, mi adiós Quererinca borracha de sol Apachete humilde de mis montañas Notas de piedras de una canción Calcio de la raza que brota en las huacas Abriendo a los cielos cual flor de caldo Tierra a mí, eres tú Pachamama de un glorioso ayer Recoses pectrales de mil picuñas Veo galopando tras otro Dios Mientras el coquena de viejas leyendas Se aleja con penas para no volver Vela y pues, ya me iré Solo el viento me trae tu adiós Caminos de olvidos Caminos de olvidos Vámonos corazón, vámonos Caminos de olvidos Vámonos corazón, vámonos Mas Muchas gracias, los esperamos mañana, 9 y media de la noche, siempre con diferentes grupos musicales, todos de aquí de Tilcara y algunos desde Maymará que se llegan para ofrecer toda la música de esta zona. Muchas gracias, mi nombre es Carlos y estoy agradecido de que hayan llegado por esta casa. Muchas gracias.